Veneno 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 Porque yo soy veneno, y tú he latido lo que quiero, y lo que mato igual me muero, sin ti no entro una vez más. Y es que soy veneno que te inunda los sueños, veneno que navega en tu vientre. Veneno que galope en tus noches, y que tu boca se derrama, lentamente, porque soy veneno, porque yo soy veneno. Y si tú quieres yo te quiero, pero desnúdate primero, que no se entere la ansiedad. Porque yo soy veneno, y tú he latido lo que quiero, y lo que mato igual me muero, sin ti no entro una vez más. Porque soy veneno, porque yo soy veneno, y si tú quieres yo te quiero, pero desnúdate primero. Que no se entere la ansiedad, porque yo soy veneno, y tú he latido lo que quiero, y lo que mato igual me muero, sin ti no entro una vez más. Porque yo soy veneno, y tú ya sabes lo que quiero, y lo que mato igual me muero, sin ti no entro una vez más. Porque yo soy veneno, y tú ya sabes lo que quiero, y 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 lo que quiero. ¡Gracias!